En el marco de la visita del subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, para el lanzamiento del programa de recambio de calefactores Sosorre 2024, el alcalde Emeterio Carrillo expresó sus aprehensiones debido a que dicho programa no ha mostrado los resultados esperados en la comuna. Yo creo que es nuestra opinión referente a este nuevo plan de descontaminación que se está levantando, donde todavía queda mucho tema por abordar, se está socializando el tema. Yo agradezco que recojan la opinión de los alcaldes, quienes vivimos la realidad todos los días con nuestros vecinos y vecinas de la comuna. Tengo muchas aprehensiones y se las he hecho saber en forma respetuosa y franca. En este sentido, el jefe comunal explicó que una de las razones por las cuales este plan no ha funcionado es el copago que limita a muchas familias, especialmente a las personas mayores. No comparto el copago, creo que a los adultos mayores no debe cobrarse el copago, y se lo he hecho presente y lo vamos a hacer saber, obviamente, donde corresponda. Espero que esa política se revise y se pueda mejorar. También tengo mis aprehensiones con el tema de los aislamientos térmicos. El primer plan no logró cumplir su objetivo, no llegamos a la meta, ni siquiera al 50%. Ojalá que este nuevo plan sí se pueda hacer, pero me sigue preocupando los copagos. Hoy día nosotros tenemos sectores poblacionales, especialmente el rabo de bajo, el rabo de alto, sectores altamente vulnerables, que no son capaces de pagar un copago de 300, 400, 800, un millón de pesos. Es muy difícil para una familia que vive en sectores vulnerables. Por lo tanto, creo que ahí el Estado, el gobierno tiene que revisar, ver de qué manera se puede mejorar aquello, porque justamente fue lo que fracasó el primer plan. Junto con ello, el alcalde Carrillo elevó una solicitud para poder retomar el proyecto de una planta de secado de leña para Osorno, que permita mejorar la calidad de la leña y, en consecuencia, del aire. Además, explicó que a través de la Oficina de Medio Ambiente del municipio, van a trabajar en un documento con todas estas solicitudes para hacerlas llegar de manera formal al gobierno. Alejandra Navarrete, encargada de dicha repartición, explicó en qué consiste el trabajo que están desarrollando. Ya tenemos levantadas bastantes observaciones que vamos a hacer llegar a la institución a través de los canales formales, a través de la página web, donde nos preocupa, básicamente, de qué manera nos absorbe el plan de descontaminación ambiental de la macrozona con respecto a las metas que estaban en el plan de descontaminación ambiental de Osorno original. Vamos a hacer todas las... vamos a levantar también información respecto a lo que nos pueda llegar de personas, de la comunidad y también lo vamos a incorporar dentro de nuestras observaciones. En tanto, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, aseguró que tomarán las aprehensiones emitidas por el jefe comunal de Osorno para seguir mejorando el programa en beneficio de la comunidad. Hemos tenido una muy provechosa e interesante reunión con el alcalde en el contexto en el que estamos de anteproyecto y consulta pública del plan de descontaminación para Osorno y la zona centro-norte de la región de Los Lagos y también en el lanzamiento de la convocatoria para el programa de recambio de calefactores. Nos ha planteado muchas propuestas, inquietudes también que nos permiten y que van a ser debidamente estudiadas y procesadas. Justamente estamos en ese proceso de consulta pública y, por cierto, los comentarios, los planteamientos y propuestas desde el municipio con el conocimiento que tienen de la realidad comunal son muy importantes y vamos a avanzar justamente también sacando aprendizajes del plan de descontaminación anterior que ya lleva ocho años. Son muchos los aprendizajes para seguir avanzando en la descontaminación. También de que esto y que la ciudadanía también sepa que la implementación es progresiva, que nos interesa ir descontaminando el aire de la ciudad porque eso mejora la calidad de las personas y disminuir la afectación a la salud de niñas, niños, adultos mayores que son los más afectados, también las personas que tienen enfermedades de base, cardiorespiratorias y ese es nuestro compromiso. Finalmente, el subsecretario informó que las inscripciones para el programa de recambio de calefactores comenzó este viernes 10 de mayo y se extenderá hasta el 9 de junio.